Buenos días hermanos. El Evangelio según San Juan. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca, que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado a solos. Pero llegaron barcas de Tiberiades, cerca del lugar donde habían comido el pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas, fueron a Cafarnaún a buscar a Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron, Raví, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, En verdad, en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido el pan que os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿Qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos podemos detener en este Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29, para meditar una cosa muy bella. Imaginaros que Dios manda a su Hijo al mundo para traer la buena noticia, de que Él es nuestro Padre, y que aquellos que han sido tocados por el Espíritu, que aquellos que han aceptado a su Hijo, que se hacen uno con Él, pasan a ser hijos de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, porque entonces es en ese momento que nosotros nos conectamos, que nosotros entramos en el misterio de unirnos en una carne a Jesús, es en ese misterio que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, porque solamente a través del Hijo que nos hace hijos a todos. Y nos trae la buena noticia del Padre. Este amor es este alimento. Un papá, un padre de familia, siempre se preocupa por proveer para sus hijos, proveer el alimento, de formarles como personas, como ciudadanos, como humanos. Les transmite una cultura, les transmite unos valores, les transmite una aspiración de vida, les da totalmente el amor, ¿verdad? Eso que un padre, un padre normalmente transmite. Más allá de dar el alimento diario, los estudios, la carrera, es el amor lo que va formando al hijo, a la hija, le va dando una identidad. Por eso, hoy hay una crisis de identidad en el mundo, ¿por qué? Porque no existe la conexión con los papás. Una crisis, la figura paterna está destruida en muchos lugares. desgraciadamente, gracias a nuestra fe católica, que se está recuperando, se está recuperando. Por eso, la familia es importante, hermanos. Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero lo que quería decir yo, de reflexionar sobre este evangelio, es que esta gente del evangelio, le buscaban a Jesús por un motivo. Porque habían encontrado, la gallina de los huevos de oro. Habían encontrado, quien multiplicaba los panes, y buen pan, y buen pescado. Y así que les llenaba las pancitas a todo el mundo, y le buscaban. Es muy natural. Un pobre, a los pobres, cuando les llenamos la pancita, nos buscan por todos lados, nos vienen, nos tocan. Oye, tienen más arroz, tienen más frijol, tienen más huevo. Y ahí nos buscan, nos buscan, y hasta que te encuentran, ¿verdad? Así, muchos hombres ahí vienen, te buscan, tú les das 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 50, 100 mil, y te buscan, y te buscan, y no te dejan en paz. Es muy natural. Entonces, esta gente, no, no, no por buenos, recién a los pobres. Los pobres son una bendición para nosotros. Bendito sea Dios, porque nos regalan los pobres. No, hermanos, nosotros, este evangelio, somos esta gente, que buscamos el milagrito, buscamos un arreglito temporal, ¿verdad? Buscamos que nos llene la panza, sentirme bien, sentirme en paz, pero el Señor nos llama mucho más allá de eso, nos da eso y mucho más, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nos quiere hacer hijos, nos quiere dar su nombre, en su heredad, llevar el nombre de cristianos en nuestro corazón, ser transformados a través de aceptar a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la noticia de su Hijo Jesucristo? Que Él es el alimento. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Así que, hermanos, ¿cuál es el hambre que tenemos tú y yo el día de hoy? ¿Con qué hambre te levantaste hoy? Yo te invito a reflexionar en esto, y poder entrar el día de hoy, y buscar a Jesús, que es el pan de la vida, el único pan, que está en la palabra de Dios, que está en los sacramentos, que está en esta intimidad con Dios, deja que entre en ti, y que Cristo entre en ti, hermano, hermana mía, que Dios te ama, y quiere llevarte esta noticia, que Dios te ama, que Él es tu Padre, que no tienes que buscar otros alimentos, porque ya Él te mandó un alimento, que es Jesucristo, nuestro Señor, resucitado. Amén. 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 Amén.